Me voy a Brasil con esta situación que está pasando y ya lo saludo al señor Martín Timo que está del otro lado del teléfono. Martín querido, Matías Basualdo te saluda, ¿cómo te va? Hola Matías, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás Martín? Bueno, acá preocupados por esta situación que está ocurriendo hoy en Brasil con los hinchas de Boca y Fluminense, ¿no? Mira, hoy amanecimos un poco más tranquilos. Ayer lo que ocurrió que fue feriado nacional en Brasil, entonces invadieron hinchas de Fluminense las playas acá de Copacabana. Y ahí se produjo el foco de conflicto. Hoy vemos gente, se trae su unidad laboral, poca gente de Fluminense, bastantes hinchas de Boca que se animaron a ponerse los colores geneses. Y por ahora estamos viendo un panorama tranquilo. La escenografía cambió, tenemos un patrullero parado cada 100, 200 metros, por ejemplo. Y por ahora cambió. Vamos a ver qué ocurre a las 4 de la tarde cuando se produzca el banderazo de Boca que se esperan unas 50.000 personas. Bueno, ahora se puede decir que por lo menos la gente de Boca está con seguridad, ¿no? Imagino, después de todo lo que pasó. Contanos un poco, Martín, el hincha de Boca, ¿cómo está? ¿Está asustado, preocupado, está un poco más tranquilo? Está, mirá, hay mucho hincha de Boca sin camiseta de Boca. Hoy llegaron algunos grupitos, no, no estamos hablando de barra, ¿no? Pero de 4, 5, 8, y sí se animaron a ir a la playa con la camiseta de Boca, pensando en el banderazo a las 4 de la tarde. Pero yo creo que el hincha de Boca tradicional entendió que es un partido de visitante. No, acá no es mitad y mitad, estamos de visitante. Entonces, nada, también lo de ayer también me parece que fue un acto delictivo también, tipo robo piraña, porque bajaban de a 100 brasileros, algunos de Fluminense, algunos no, y sacaban billetera, camiseta, pasaporte, teléfono, todo, ¿entendés? Bueno, pero ahora digo, ¿la policía no actuó de buena manera? ¿Qué fue lo que pasó, Martín? Porque, mira, la policía, la policía, o sea, es increíble que en una pelea entre 100 y 8 personas se lleven detenidos a una de las 8 personas, por ejemplo, ¿no? Acá la policía está acostumbrada a golpear, a maltratar, y cualquier persona con camiseta de Boca ya lo mira con atención. Yo detenido, el Fluminense no veía ninguno. Vos me decís, ¿van a cuidar a los hinchas de Boca? Y yo te puedo decir, ahora estoy en la avenida Antártica, la que bordea a la playa, están los patrulleros acá parados, y el hincha de Boca está metido en la playa a 200 metros. Hola Martín, Lampalabrigo te saluda. Sí, ¿cómo andás, Lampalabrigo? Sí, te quería preguntar porque vos decías, hay un patrullero cada 100 metros. ¿Hasta qué punto eso es seguro? Porque visto, por lo visto, yo no sé si ya confiaré en la policía. No, no, es una escenografía lo que te digo, de un patrullero. Es más, si me fijo, no sé si están los policías adentro del patrullero, ¿entendés? Y después vienen las camionetas de gendarmería, con palos, bien equipados, cuando hay un foco de conflicto. Hoy no vemos tres, cuatro camionetas, gendarmería, postadas, no lo vemos, ¿sí? Vemos policías dando vueltas con el auto, esperando que se produzca algo, pero si vos me preguntás, ¿hay alguien que cuida al hincha de Boca en la playa? Yo te digo que no. Claro, porque Martín es todo muy irónico, porque lo que pasó en el día de ayer, lo que le contábamos a los oyentes, es de que Boca sufre el ataque de los barras de Fluminense, y después la represión de la policía. O sea que la gente que te tiene que cuidar, te está atacando. Sí, yo, mira, te digo la verdad, hoy recién estaba hablando con Flavio Azaro, que para mí hoy el banderazo va a estar bravo, pero no van a venir hinchas del Fluminense a provocar. Va a estar bravo justamente con la policía, porque yo me imagino 50.000 hinchas de Boca, a las 4 de la tarde, 4 y media, 5, y en un momento alguien va a dar la orden, che, saquemos estos 50, y van a empezar a reprimir para que la gente se vaya con gases, con bala, como ocurrió ayer. Claramente la policía de Río no está para cuidar al hincha de Boca. Martín, ¿cómo estás? Romina te saluda, ¿cómo te va? Hola, Romina. Te quería consultar porque también, bueno, como vos decías, hubo hinchas de Boca que sufrieron robos, ¿no?, de sus billeteras, de sus documentaciones, de los celulares, digo, ¿sabés si en algún punto, digo, el club, en este caso, si Boca se ha puesto en contacto con algunos hinchas, si se le ha tratado de resolver esta situación, porque muchos tenían la entrada en el celular, porque sabemos que es por un código QR. Todos, todos, única forma, única forma de tener la entrada en el celular. ¿Y esto lo han podido resolver o tenés idea si va? Sí. Yo ahí tengo un punto también. A mí me hubiese gustado que algunos dirigentes de Boca hayan llegado el lunes, por ejemplo. ¿Sí? Acá no vemos presencia de dirigentes activos, preocupados, o cómo va a ser el banderazo, o qué pasó ayer. Yo creo que alguna denuncia individual habrán hecho al club o algo, no sé, para reclamar la entrada. Pero yo veo un poco también ausente a la dirigencia de Boca. No se manifestó. Bueno, ayer justamente vimos que habló Chicho Serna, ¿no? Que habló Chicho Serna de una posible suspensión de esta final, que hoy, bueno, finalmente se tomó la decisión de que la final se va a jugar igual y con público. Ahora digo, si Boca sale campeón, Martín, la seguridad... Mirá, lo que estaba pensando yo, si Boca sale campeón, queda toda la noche del sábado y queda todo el domingo. Y como son días que no se trabajan, ahí sí hay mucha, mucha gente de Fluminense en la calle. Yo creo que no está sencillo. Acá hay tres puntos de conflicto, cuatro. Uno, el primero va a ser el banderazo hoy a las cuatro de la tarde. El segundo va a ser hoy a la noche. El tercero va a ser la ida al Maracaná, que se puede hacer en transporte público, en Uber o en combi, pero toda llegada a estadio brasileño es complicada. Y el cuarto conflicto es el postpartido. El sábado a la noche y el domingo lo que quede es el domingo. Bueno, veremos qué pasa. ¿No es preocupante la situación que hoy se está viviendo allí en Brasil? Qué irónico todo, digo, pero ahora hay que apuntar un poquito también a la Conmebol, Martín, porque digo, si vos sabés que se va a jugar y que juega Fluminense-Boca, ¿no se podía esperar un poquito para tomar una decisión correcta? Yo creo que a partir de esto la Conmebol tendría que decidir no jugar, si querés jugar final única, que no sea en un estadio de los tradicionales, digamos. ¿Qué pasaría si River llega a una final de Libertadores y la cancha elegida fue la de Boca, por ejemplo? Claro. Sí, sí, coincido totalmente. Entonces, Brasil, dale, se la damos a Bahía, por ejemplo, que es muy difícil que un equipo de Bahía llegue a la final y si van de Fluminense y de Boca a Bahía, viste, es menos el conflicto. Entonces, yo creo que la Conmebol tiene que evitar los estadios tradicionales y populares. Martín, te quiero preguntar, ¿hubo algún que otro ataque a la prensa de aquí, de Argentina, o ustedes pudieron estar bien, reguardados? ¿Cómo vivieron esa situación? Es lo mismo de la cobertura, porque la cobertura está en el lugar de los hechos. Ahí hablé con Matías Peticioni de Teis Sport que le tiraron gases lacrimógenos y tuvieron que correr y no la pasaron bien. Pero acá la prensa está como el público, o sea, nosotros nos tenemos que manejar y ir a cubrir el banderazo, ir a cubrir la playa, ir a cubrir los incidentes y la realidad que sos uno más, claro, no tenemos la camiseta de boca puesta nosotros. Estaba más tranquilo en la favela que en la calle al final. Y sí, sí porque está, tienen sus códigos. Ayer lo que yo vi ayer fue un ataque piraña, o sea, yo, por ejemplo, el Fan Fest vi cuadras de 15 cuadras todas de Fluminense y gente pasando, caminando con la camiseta de boca y no pasó nada. Ayer hubo algo raro, digamos, se ha planificado, te diría. Sí, como que se liberó la zona para que ocurra lo que ocurrió, ¿no? Hay que decir la verdad. Pero claro, no se puede mentir a la gente. Hoy hay que tener cuidado con el banderazo. Tampoco se le puede prohibir al hincha de boca que vaya un banderazo sin colores de boca. Yo creo que ahí va a estar todo el pueblo de boca reunido. Yo le tengo miedo a la policía que en algún horario quiera espantar al público.